Uno nace hoy para morir mañana. Total, si no mueres en la bañera, mueres de un tiro, mueres de algo, pero de algo vas a morir. Eso no hará compromiso con la vida, si lo tienes con la muerte. Madre, no llores. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Y si no regreso, porque fui de un largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Y si no regreso, porque fui de un largo viaje. Nos veremos algún día, Sofia. Me voy pa' la calle de nuevo. Bendíceme por si no llego. Nunca fue tu culpa, la calle me gusta. Yo elegí la vida que llevo. La muerte está presente, mami. Salgo enfocado, pero ahora andamos en Miami. Aquí las balas están de gratis. Maliente magnate, soñando por comprar su Bugatti. Antes era me eché cartera, corriendo en la acera. Ahora vamos a 220 por la carretera. Antes fumando porro, todos juntos en la cartera. Ahora la hierba que nos llega siempre es de primera. Menos amigos que antes, no importa, eso está bien. Aquí se te viran por un puto billete 100. Te miran a la cara, te dicen I'm your friend. Son esos mismos que planean romperte la siena. Mágicamente mientras escribo este tema. Me llega a citación, ahora espero otra condena. De nuevo voy a ver las cadenas. Y si me da pena, pensaba que venían las buenas. Viejita mía, yo te mando de aquí bendición. Cuida mis hijos mientras paso este tiempo en prisión. No quise fallar de nuevo, pero es mi decisión. Si por lo mal el tiempo será que está la razón. Madre no llores, padre no llores más. Madre no llores, padre no llores más. Valdición mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Y si no regreso porque fui de un largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Valdición mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Y si no regreso porque fui de un largo viaje. Nos veremos algún día, socia. Esta canción era pa' darle corte callejero. Y mandarle un mensaje a mi vieja que es lo que más quiero. Pero el destino siempre juega un diferente juego. Y lo que estaba bien ahora lo convierte en fuego. Ahora todo es fuego. Quiero verte de nuevo. Que los años se andíen. Que de estas pesadillas me despierté luego. Siempre te lo pedí. Madre, bendíceme a mí. Nunca lo merecí. Por eso ahora te digo, yo te bendigo a ti. Valdición mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Y si no regreso porque fui de un largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Valdición mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Y si no regreso porque fui de un largo viaje. Nos veremos algún día, socia. Si no veremos yo te lo prometo. Porque tú eres mi amuleto. El peligro siempre fue neto. Otro soldado criado en el gueto. Madre, no llores. Madre, no llores más. Madre, no llores. Madre, no llores más.